La Banda Deportiva Una treinta y tres, continuamos en la Banda Deportiva y amablemente nos atiende el médico Jaron Lozada, es integrante del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. Médico, buenas tardes, bienvenido a la Banda, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo especial para ti y para todo el grupo de trabajo. ¿Cómo andas de trabajo? Muy ocupado, médico, por estos días. Aquí trabajando justamente, aquí estoy en plena consulta, pero como les digo a ustedes que no. Muy bien. Y por eso siempre le agradecemos porque siempre están atentos. Médico, antes de entrar en el tema del equipo y demás, desde la parte médica, usted como integrante del Comité Ejecutivo avaló, yo no sé si decirle avaló o le pidieron algún concepto en torno a esa posibilidad de irse una semana antes a Tunja para el Partido Vente de Boyacá, chico. Sí, naturalmente que sí. Tuvimos una participación de todo el comité, una solicitud explícita de todo el cuerpo técnico, la vimos viable y no escatizamos en absolutamente nada para que apoyemos el equipo en este partido tan trascendental que es para nosotros el hecho de clasificar. Es bastante crucial, así se lo hicimos a ver a ellos y por ende les hemos dado todo el apoyo a pesar de que las dificultades que tenemos, hemos hecho el esfuerzo para que justamente el Cali salga adelante. Médico Lozada, he hablado con varios fisiólogos, lo conozco usted hace mucho tiempo, doctor, y dicen muchos fisiólogos, en esto nadie tiene la última palabra, que llevarse el equipo con una semana antes a Tunja es un riesgo muy alto, no sé si ha cambiado, doctor, porque el organismo no se alcanza a redactar o a adaptar a la altura. Entonces, hablando de la parte fisiológica, ¿qué nos dice usted al respecto, médico Lozada? Mira, eso hay varios criterios, sí, diferentes escuelas, hay unos que dicen que antes de tres a cuatro semanas, si es menor el tiempo no sirve, hay otros que dicen que es mejor viajar el día anterior, sí, y jugar justamente y así se ha demostrado que los resultados son buenos. En este aspecto, no solo es el aspecto fisiológico, sino que es el aspecto también donde varían varios aspectos. Uno, tener el equipo concentrado y todos en un centro en el cual conocimos, sí, y es absolutamente bello, además armonioso, y además con todas las comodidades para el equipo y tenerlo bien concentrado. Bueno, bueno, ahí. Y irse adaptando a la altura y además conocer la cancha donde se va a jugar. Lo que queríamos es que se jueguen dos partidos siquiera en el mismo estadio y uno inclusive a la misma hora, a las 7 y 30. Entonces, no es solo la otra controversia de la parte fisiológica, sino todo lo que estoy acotando, y por eso lo encontramos viable. Médico, ¿programaron un partido amistoso con quién? Con la sub-20 de Patriotas. Perfecto. Bueno, ahí la gestión, ¿quién la hizo con el doctor César Guzmán, más emocionista del Patriotas? Y el presidente, el médico, ¿quién hizo la gestión para irse a Tunja una semana antes? Sergio Herrera, Sergio Herrera, ha hecho todos los contactos y nos ha ayudado muchísimo en este aspecto. Médico, permítame, Junior, ¿es el mismo tratamiento el que debe hacer Teófilo Gutiérrez al que haga, por ejemplo, Juan Castilla, cuando hay una diferencia de edad tan amplia? No, yo creo que no. Además de que Teo viene en una para y viene resentido y entonces tiene que irse llevando poco a poco. Naturalmente que las cargas tienen que ser diferentes. Médico, con el saludo cordial. Ayer salió una información acerca de que el próximo año para el CALE es crítico de no lograrse la clasificación. Y pues hablaron inclusive de fatalidades y muchos problemas para operar. ¿Es tan así de complicada la situación del CALE o ustedes ya están trabajando en PRO? Porque es que se lo pregunto porque he escuchado ya en varios medios que ustedes están trabajando en lo que va a ser la consecución o el armado del próximo equipo. Y que salgan ese tipo de informaciones, pues se confunde el hincha. ¿Qué tan cierto es la situación crítica económicamente hablando? A ver, aquí no tiene por qué confundirse nada. Para nadie es un secreto de la dificultad económica, pero para nadie también es un secreto de que no nos podemos descuidar porque el otro año arrancamos casi de penúltimos. Entonces, no podemos dejar atrás la consecución de un buen equipo, ¿sí? A pesar de que tengamos dificultades económicas, que eso las vamos viendo día tras día y además buscando, ¿no? Bien sea un inversor o un fondeo, que eso al final y al cabo lo definirá la asamblea, pero seguimos trabajando, ¿no? Y con base en todos estos conceptos que te estoy diciendo, no podemos quedarnos parados. Y bueno, estamos trabajando para que todo salga lo mejor posible. Médico, ¿cuál es el análisis y cuál es el balance que hacen de proyección para taquillas de ingresar, por supuesto, como queremos todos a cuadrangulares? Pues, hombre, la idea es que mínimo sean 700 millones por partido, son tres partidos, o sea que son 2.100 millones mínimo. Ahora, si nos va bien, si empezamos de visitante y ganamos, pues naturalmente con el aumento del costo de la boleta, que va a ser un poco mayor a lo demás, pues podríamos llegar a 1.000 millones por partido, es decir, llegar a unos 3.000 millones. ¿En porcentaje cuánto tienen planificado aumentarle a la boletería para esta parte, de definitiva? No nos hemos sentado a eso, ¿no? Pero yo creo que va a ser entre un 10 a un 15%. Entre un 10 a un 15%, ¿van a tener algún tipo de beneficio quienes, evidentemente, y ahí se habrá muchos beneficiados porque tuvieron buen acompañamiento, ¿van a tener algún privilegio quienes se abonaron? La verdad que no te lo puedo dar como un hecho, ¿sí? Porque esto no es una decisión particular, propia mía, sino es una decisión de todo el comité. Mañana, justamente en la tarde, tenemos comité todos, ¿sí? Tanto deportivo como en este aspecto. Y lo otro es que, pues, si bien es cierto que hay que trabajar, tampoco podemos ensillar la bestia sin tenerla. Médico, hablando del tema altura, volviendo otra vez a la parte de altura, de fisiología, la selección de retina ha consumido Viagra cuando va a La Paz, o muchos equipos, solamente Copa Libertadores, Copa Sudamericanas. ¿Es recomendable esto para el Deportivo Cali el próximo martes? Mira, Viagra, ¿qué es lo que hace? Es simplemente un vasodilatador, ¿sí? Y como vasodilatador que es, pues, va a aumentar un poco el flujo a toda la parte, bien sea cerebral y muscular, que es lo que se busca. O sea, ¿le goces a qué se puede la manda acá, doctor? Que haya un estudio claro frente a eso y que con una experiencia no lo conozco. Entonces, yo creo que no podemos arriesgarnos. Lo que sí va a haber es una oxigenoterapia, ya pedimos oxígeno, ¿sí? Las balas de oxígeno con las diferentes máscaras y cánulas para todos los jugadores. Eso sí está verdaderamente documentado y eso es lo que vamos a hacer. Médico, volviendo al Deportivo Cali 2024, ¿qué están planificando? ¿Cuántos refuerzos debe tener el Cali para el próximo año? Mira, todo se va dando poco a poco, ¿sí? Nos tenemos que sentar con el técnico, ¿sí? El hecho es que ya hemos ido hablando con diferentes jugadores, viendo cuántos serían los costos, sacando promedios y luego ya sentarnos con el técnico para armar el equipo del 24. Estamos trabajando en eso. Esta pregunta puede ser incómoda, Médico, pero la tenemos que hacer. ¿Depende la permanencia de Jaime de la Pava si clasifica o no a los cuadrangulares para el próximo año? No, eso como te digo es una decisión del comité, ¿sí? No quiero adelantarme a nada. Tú sabes que el fútbol, lo que sí te puedo decir es que es de resultados, ¿no? Y con base en eso, pues tomaremos decisiones. Como esto de visualizar, ¿le gustaría en un cuadrangular con América, por ejemplo? No le tenemos miedo después de pasar. Tú sabes que es empezar de nuevo y ahí sí que se atengan todos los equipos porque vamos a ir con todas. Es decir, ¿a usted le gustaría, por ejemplo, un cuadrangular con Millonarios, con Junior, con América? ¿Sería interesantísimo, ah? Interesantísimo, no le tenemos miedo a ningún equipo y lo único que también pensamos y que piensa uno ya como directivo es que entre más duro sea, mejor la faena y mejor la taquilla. ¿Para finalizar, Médico, va Tunja? No, no, me hubiera encantado ir, pero por costos no tratamos de no meterle más costos al equipo y también, pues, muy ahogado del tiempo del trabajo. Mejor dicho, sería una maratón. Entonces decidimos simplemente que fuera el presidente. Médico, muchos bisturistas días. Tal vez va el vicepresidente también. Muchos bisturistas días, Médico. ¿Cómo, cómo dices? Muchos bisturistas días, mucha cirugía, pues. Trabajo. Sí, 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 sí. Gracias a Dios hay trabajo. Y, bueno, tiene uno la satisfacción de poderle colaborar a la gente y aliviar el dolor y, bueno, volverlos a restituir en su aparato locomotor para que, a vermar el dolor y vuelvan a sus actividades rutinarias. Médico, ya para finalizar de mi parte, ¿les interesa Jonathan Marulanda, que no sigue en el Medellín? Sí. ¿Les interesa el punto de que ya está listo? No, no, todavía no, como te digo. Nos interesa, pero hay que ultimar detalles. Médico, para finalizar, es que usted ahora habló que va al presidente. ¿Ya está en ejercicio el presidente Guido Jaramillo o todavía no ha llegado el documento del ministerio? Nos avisaron de que ya está casi hecha la resolución y que la otra semana llega. Pero, mientras tanto, él ejerce como presidente, más la firma la da el vicepresidente, todavía por cuestiones legales. Ok, perfecto. Médico, muchas gracias y con la banda siempre acompañando al Deportivo Cali. Ojalá este martes con la clasificación a cuadrangulares. Muchas gracias, muy amable. Estoy seguro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.